VIVIR DE AMOR 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 Es navegar sin tregua en medio de la mar Sembrando gozo, sembrando paz VIVIR DE AMOR Es darse sin medida Sin reclamar salario aquí En esta vida Ya mi única riqueza es Y será por siempre VIVIR DE AMOR 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 No quiero nada Solo quiero ser Abrazada por su amor Este será mi cielo VIVIR DE AMOR VIVIR DE AMOR